¿Qué es lo que estábamos deseando hacer? 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 Lo que deseábamos hacer entonces era determinar el perfil longitudinal de este río. La clase pasada creo que ya lo unimos, de cualquier manera vamos a hacer ese chequeíto. Evidentemente tenemos el curso principal como un solo segmento. Y ahora vamos a trabajar sobre él. Este en este momento está plano, no ha adquirido cotas. Acá en esta opción, que es 3D análisis, hacemos un profile graph, o sea, de esto que está ahí. Entonces se van a fijar que es plano. Entonces, para que el ARGIS vaya tomando la progresiva la cota, la progresiva la cota, etc., vamos a ir al ARToolbox. Y ahí nos vamos a ir al 3D análisis. Y ahí nos vamos a ir al 3D análisis. Entonces, hacemos doble clic. Y al input surface, obviamente vamos a colocar nuestro DEM. Luego, input feature, vamos a colocar lo que está manchadito, que es Ríos 200. Output feature, a esto vamos a colocar lo que está manchadito, que es Ríos 200. Y ahí nos vamos a colocar lo que está manchadito, que es Ríos 200. Aquí podemos poner, eso es opcional, podemos poner la distancia de muestreo, ¿no? Es decir, cada qué distancia de muestreo, la cota, ¿no? Podemos pedirle cada 10 metros, cada 5 metros. O si lo dejamos así, él solito, cada vez que tenga un cambio de pendiente, él va a tomar una muestra. Entonces, mejor que lo dejemos así, para que el propio software vaya haciendo su lectura de puntos y progresivas. Eso es todo lo que tenemos que hacer, le decimos OK. Y se genera este otrito, que es perfil longitudinal. Ahora, ahí hay que ser cuidadosos. Ya, este Ríos 200 cuenca, voy a apagar. Y sale el perfil longitudinal. A este perfil longitudinal, ahora vamos a hacer la única capa de selección. Entonces, vamos a hacer Make, pisando en perfil longitudinal. Estoy haciendo la única capa de selección. Para ahora, asegurarme que es a ella la que estoy seleccionando. Porque si no hacía eso, al seleccionar ahí, seguramente iba a seleccionar a este otro, que está plano. Entonces, seleccionamos a este. Y ahora, volvemos a venir a esta opcióncita del 3D análisis. Y observen ustedes que ya tenemos lo que les decía. Progresiva cota, bueno, él inicia en la progresiva cero, la primera cota, que es estito. Y después va bajando el río, va bajando y nos da ese perfil para todo el tramo. Obviamente, esta progresiva cota, está, también está en tabla. Ustedes pueden, con botón derecho, decirle vamos a exportar. Y le podemos pedir que exporte los datos. Venimos a esta pestaña acá. Datos. Que vaya en texto nomás, porque a veces este Excel no funciona. Le decimos texto y save y que no lo salve en él. Entonces, le vamos a decir tabla. Tabla. Perfil. Longitudinal. Listo. Hemos salvado. Nos vamos a aquí. Y pues tiene que estar ese bicho. Ah, no, era aquí, ¿no? Era aquí. Tabla. Perfil. Longitudinal. Hacemos botón derecho. Y lo vamos a abrir, obviamente, con el Excel. En este caso ya está bien. Bien quiere decir en dos columnitas. Esta columna que es la progresiva y esta que es la cota. Y seleccionamos. Nos vamos a insertar. Y aquí le vamos a dar diagrama de dispersión. Y observen que tenemos, obviamente, nuestro... Nuestro... No se olviden... Acá tenemos que poner siempre... Perfil longitudinal... Río... Principal... Cuenca... Cuenca... Asma... O pez, ¿no? Y obviamente... Por acá... Hay que poner siempre... Las cositas... Que dicen... Respecto... A los ejesitos. Aquí va a ser... Progresiva... Metros... Y aquí... En el título del eje... Vamos a tener... Vamos a tener... Y bueno... Y bueno... Entonces... Vean ustedes que esa sería la manera... De... Eh... Hacer un... Perfil... Sobre una línea que ya tienes trazada... En este caso el perfil ya estaba trazado... ¿Ya? Ahora... Vamos a hacer... Un... Un perfil... Pero... De algo que nosotros... Vamos a trazar acá... Es decir... Eh... El otro... Perfil que nos pide la práctica... Es hacer un perfil transversal en la cuenca... O sea... Por ejemplo... Si ustedes quieren... Un perfil... De un... De una línea acá... ¿No? Perfil transversal... Entonces... Podríamos... Primero construir nuestra línea... Y después seguir el mismo procedimiento... Pero hay una forma mucho más sencilla y rápida... De obtener un perfil... De donde tú quieras... Cuando tú estás construyendo... Eh... De esa... De manera inmediata... Esa línea... Ya... Lo vamos a ver a las 9.45... Por favor... Si acaso... Ya está en el Classroom... Ya... Ya... Me di cuenta que... Les he estado diciendo... Varias veces... Y ahora... Antesito de entrar a la clase... Me fijé... Y no estaba... Entonces... Acabo de colocarla... Ya... En este instante... Bien... Veamos un poquito... Donde andamos... ¿No? Eh... Esto... Hasta aquí hemos hecho... Entonces... Lo longitudinal del curso principal... En el que se viene trabajando... Esto más... Nos toca... La número 13... Que dice... Proporcionar... El perfil topográfico... De un corte... Que incluya... Los límites... De la cuenta... Y el curso principal... Presentar... Una ilustración... Del sitio... En el que se realizó... El corte... Presentar... Una captura... De una parte de la... Tabla... Que contiene la cota... Y la progresiva... Del perfil... Citado... A ver... Veamos... Tenemos... Nuestra... En Argis... Tenemos que jalar... Eh... Lo que nos va a permitir... Hacer este perfil transversal... Obviamente... El DEM... El DEM... Filen UTM... Luego... Necesitamos... La cuenca... La cuenca... Pero en... En polígono... ¿Dónde anda esa cuenca? En polígono... ¿Dónde está nuestra cuenca? Máscara tendría que ser algo similar a esto... ISO 7G3... Madruga... Hace un ratito hemos hecho eso, ¿no? ¿No? Ah... ¿Más a este lado podrá estar? No... Te... Te... Fe... Te... Aquí está, pues... La cuenca... La cuenca... Y... Quién sabe para... Mirar... Estito más... Listo... Eso es todo... Gracias. Entonces, ahí está nuestro, nuestro DEM, no sé cuál de los DEMS es este, debe ser el, no importa, es el que hemos utilizado porque como que tendríamos el ALOS Palsar ya, ¿no? ¿Hemos usado el ALOS Palsar ya con ustedes, jóvenes? Sí, ingeniero. Y hemos hecho el recorte o no del, aquí sabes, DEMS a los Palsar Cuenca. Ah, pero le habíamos hecho el cortecito de la cuenca nomás. Entonces, después de, ya trabajaremos con ese, ustedes pueden trabajar con el ALOS Palsar también, ¿no? Que tiene más, más precisión, es lo mismo. A ver, entonces queremos, les decía, ahora un perfil transversal. Para visualizar nuestro perfil transversal, a ver, podemos hacer lo siguiente, hacer un perfilcito por acá. Para, ¿quién sabe, visualizar estos dos ríos hasta aquí, ¿ya? En realidad, ¿por dónde queramos? Entonces, vamos a venir a estas opciones del 3D análisis. Fíjense que esto es bien más rápido que la otra opción. Les decía, sin embargo, que esta opción es buena para cuando queremos nosotros trazar una línea. Entonces, venimos aquí a esta del 3D análisis. Esta que dice Interpolate Line. Aquí, ingresamos y simplemente digitalizamos nuestra línea por donde queramos, ¿ya? Dijimos estos dos ríecitos. Y doble clic. Listo. Entonces, vamos a pedirle un perfil transversal por acá. Y después, simplemente nos venimos aquí, al Profile Graph. ¿Ok? Y ya está. No hay más. Fíjense qué cosa más sencilla sacar a perfiles transversales. ¿No? Ahora analizaremos un poquito qué es lo que nos ha representado. Vean, acá hay un río, ¿no? Acá hay un río, entonces debe haber aquí, como que desde este punto debe haber una bajada, ¿no? Entonces, este debe ser nuestro parte Agos, este. Esta es la bajada al río. ¿No? Entonces, nuestro parte Agos. Después del parte Agos va a bajar a este río. El parte Agos baja, y este debe ser este río, ¿no? Luego, acá, como es blanquito también, y además en los ríos siempre es así, aquí debe haber una subida, ¿no? Subida. Hasta esta parte más alta, y después hay una bajada, hacia el río. Sube, baja. Este río es este. Nuevamente, sube hasta esta parte blanquita, que es esto, ¿no? Nuevamente, baja al río. Este ríocito es este. Después, sube hasta el parte Agos. Sube hasta el parte Agos. Entonces, los parte Agos de nuestra cuenca, este es este parte Agos, y este es este puntito. Y de aquí, va bajando a este otro río, que ya no aporta a nosotros, ¿no? Ya va bajando, y hasta ahí nomás lo hemos cortado. Entonces, vean que nuestro perfil longitudinal de cualquier sector puede ser fácilmente encontrado. Obviamente, esto también podemos transportar, como lo hicimos hace rato, a nuestro Excel. Y de la misma manera, exportar, venimos a data, le decimos texto, y salvamos. Y yo 7, aquí le vamos a decir perfil transversal. Y salvamos. ¿No? Obviamente, este perfilito transversal, que se lo puede visualizar tranquilamente en Excel, lo vamos a visualizar. aquí, 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 aquí ahí está su progresiva y su cota que también no podría ser distinto es un perfil transversal estoy haciendo el gráfico por un motivo por un motivito después lo vamos a llevar podemos poner así o así listo, está el perfil transversal y le pondremos cositas, ¿no? como que una progresiva no olvidarse colocar una cota esto va a cambiar y se va a llamar en mi caso una coche y el título lo vamos a poner con con mi grito vamos a ensanchar un poquito más bueno eso ya es una es algo con lo que ustedes juegan ¿a dónde quiero llegar? a lo siguiente vamos ahora cuando ustedes presenten esto van a a presentar el sector donde han hecho el perfil transversal y van a presentar un layout esto está como que muy grande en su escala 27.000 tal vez 40.000 1, 2, 3 más o menos así después ustedes van a mejorar solo les quiero decir los componentes que va a tener y tal vez inclusive para presentar que haya más espacito lo hacemos así y aquí cito se traen este perfilito control c nos venimos aquí y aquí le hacemos un control V ya y bueno y le ponen todo lo pertinente para quien sabe en coordenadas solo le corresponde a esto ¿no? y este aquí le ponen sus coordenaditas etc que amerita poner ponen su norte aquí dentro y este lo dejan por ahí su título lo ponen aquí ponen su escala ¿está claro? sí ingeniero ya este ustedes lo completan ¿ya? como ya saben hacer eso es el perfil transversal de nuestro río seguiremos con la práctica una captura de una parte de la tabla que contiene la cota y la progresiva del perfil citado bueno bueno la tabla se está refiriendo a esta tabla ¿no? pero como ya estamos presentando la figurita la idea era que ustedes ustedes en el bolsito pongan una capturita de esto de una partecita ¿no? digamos inclusive podría estar ahí sí así así en vez de x le pueden poner progresiva cota esto eso es ya así bonito me van a presentar ¿ya? si no presentan las cosas bien recuerdan que su práctica es un factor multiplicador bien ahora nos dice sobre una imagen satélite que seguramente bajará con SAS Planet presentar curvas de nivel cada 20 metros de un sector del pico del oro ubicado en las proximidades de Bintor en el sector en el que el río Rocha cambia su dirección de flujo hacia el sur nos están pidiendo curvitas de nivel cada 20 metros ¿no? y bueno esto ya saben hacer ¿no? es cuestión de que a ver ubicaremos el pico del oro primero para esto lo sacaremos ¿no? ¿ya? este mapa cuidado que presenten así está incompleto ¿no? lo tienen que completar y ya el pico del oro famoso ahí cerca de Pinto ahí cerca de Pinto aquí está el río Rocha ¿no? chichi chichi que pasa por bajo la pista se viene por acá bla 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 y aquí si ustedes se fijan hay un un piquito ¿no? a esto se le conoce como el pico del oro ¿ya? clarito entonces si se fijan el río viene por aquí y plup si viene a este lado entonces ese sectorcito un pequeño sector de esta partecita se capturan con SAS Planet en la práctica anterior y una vez que se capturan con SAS Planet también se capturan el pedacito del DEM de esa parte yo para hacerlo más corto para no hacer lo mismo que ya hemos hecho yo ya he en alguna parte déjenme ver y ya tengo capturado eso no sé si es aquí o es aquí a ver ah no este es el licho licho aquí hice una carpetita a ver permítame ver ¿oí está aquí? a ver aquí está en este pico del oro he puesto esas esas cosas que ustedes tienen que crear ya entonces vamos a jalar de ahí vamos vamos a la imagen ahí está de un sectorcito donde está el pico del oro esto no estaba no estaba poblado se está poblando increíblemente toda esta parte por ahí es una parte alta ¿no? una parte alta bien para este mismo sectorcito usando esto como como zona de corte he recortado un demcito aquí está dempico del oro le llaman eso ustedes pueden recortar ¿no? y no sé si es del ALOS o es de dónde vamos a ver Properties Source ¿no? es del SRTM pero ustedes pueden utilizar del ALOS no hay problema o cualquiera si queremos más precisión espacial usamos el ALOS bueno y vamos a hacer una cosita previa antes de hacer las curvas de nivel vamos a las curvas de nivel ya saben hacer además dice esa pregunta ya seleccionar un pequeño sector de la representación realizada en la pregunta anterior y presentar los puntos en los que se encuentran las coordenadas X y Z para esta zona presentar en una tabla las coordenadas citadas cada que distancia cuenta con estos puntos aquí hay que presentar en una tabla presentar en una tabla una parte que nos mirá que nos estén gastando espacio una parte de las coordenadas citadas ya porque está harto un montón de coordenadas ¿no? a ver ¿qué es lo que queremos entonces? queremos visualizar los puntos en los que tenemos cota en este DEM ¿sí? el DEM por cierto no se ve muy bien en este color ahí como que se distingue ¿no? los pixelcitos entonces lo que quiero es de este DEM es que me saquen los puntos en los que tenemos cota y ustedes ya saben que tenemos cota para cada pixel cada pixel cada pixel cada pixel ¿no? y además quiero que me den una tablita con las cotas de cada pixel a ver vamos a ver cómo hacemos para eso vamos a ir a nuestra opción del ARCTOOLBOX y nos vamos a ir al spatial ANALYS TOOLS y aquí vamos a hacer vamos a ir a la opción EXTRACTION y aquí nos vamos a ir a sample aquí obviamente le vamos a dar este DEM DEM INPUT LOCATION RASTER o FEATURES aquí también le vamos a dar DEM JOVEN el mismo DEM y permítanme ver aquí NEAREST y el output table nos va a sacar una tabla con esos puntos y le vamos a mandar aquí que sea tabla tabla raster D DEM ¿sí? entonces le decimos que salve se tiene que quedar en NEARES pongo está bien y nada más le decimos OK está haciendo el ha hecho el sampleo el muestreo y ahora esta tablita que miren ha aparecido acá que también la podemos obviamente leer la vamos a mostrar acá en nuestra a ver le vamos a dar un open primero ahí está la tabla ¿no? fíjense que nos da la tabla nos da la posición X, Y, E y la cota X, Y, E y cota ¿no? entonces esto X, Y, E y cota lo vamos a dibujar aquí ¿ya? obviamente nos da para todo el DEM para el sector que nosotros elijamos ¿no? nosotros en este caso le hemos dicho darnos de todo el DEM ¿ya? entonces le vamos a decir que lo lea botón derecho display X, Y, Data X, Y y queremos que nos muestre también la cota que estaba en esta columna ¿se acuerdan? y listo esto está bien está bien le decimos ok fíjense hemos dibujado los centros de los pixelcitos ¿no? ahora adicionalmente podemos colocar en esta representación acá en esta representación podemos colocar las cotas entonces vamos a hacer doble clic es una representación de puntos ¿no? podemos decirle que nos ponga labels acá y que nos ponga label justo de la cota ¿no? de esto o de esta habían dos puertas lo mismo la cota y para mirar le pondremos un 10 en negrito se va a ver bien con este fondo medio raroso le decimos ok y fíjense ustedes que tenemos las cotas para cada pixelcito esta es una excelente ilustración para darse cuenta de lo que realmente es un DEM ¿no? un DEM es eso tiene sus X y de cada píxel y tiene su cota para cada píxel fíjense este tiene dos 558 de cota este tiene dos 606 que si oeste dos 616 y así sucesivamente entonces el DEM en raster no es nada más que esa representación de como mosaicos ¿no? mosaicos pequeños mosaicos de 30 por 30 metros cada uno teniendo su cota y cuando hacemos una representación en 3D lo que estamos haciendo es posicionar estos mosaiquitos en sus respectiva cota y es por eso que miramos todo el relieve ahora ¿por qué he hecho primero esto? porque ahora les es súper simple visualizar que si yo tuviese datos de puntos y cotas pues interpolar curvas de niveles es la cosa más sencilla que hay ¿no es verdad? cuando ustedes hacen topografía a pie quiere decir con estación total no levantan puntos cada 30 metros ¿no? sería una locura no levantan una cantidad de puntos tan tan increíble ¿no? en realidad levantan puntos en cada sitio que hay unos cambios en el relieve cuando levantamos con dron el esquema es este mismo ¿eh? solo que en vez de tener cada 30 por 30 nuestros pixelcitos pueden ser cada 20 centímetros entonces cada 20 centímetros cada 20 centímetros vamos a tener una cotita cuando hacemos en raster ¿por qué? o diré ¿por qué con dron tenemos esa ¿por qué esto ha sido obtenido con el satélite? ¿no? bueno los los SRTM han sido hechos con con unos vuelos pero a gran altura ¿no? los los han utilizado satélites pero lo que quiero que entiendan es que estos están kilómetros de altura y nos logran obtener dependiendo del satélite y sus calidades de sensor en el caso del Pleiades cada dos metros ¿no? ese que es pagado ¿no? cada dos metros te venden la topografía y en el caso del del dron que vuela ya no vuela kilómetros sino tú puedes hacerle volar a 50 metros 60 metros de altura ¿no? entonces por eso que su resolución espacial va a ser espectacular ¿no? va a tener cota cada 20 centímetros bien eso era lo que quería ilustrar además como fundamento de lo próximo que vamos a hablar lo de las curvas de nivel les reitero cuando ustedes hacen topografía a pie tienen algunos puntos han hecho lo mejor que han podido y en base esos puntos interpolan a curvas de nivel bueno usarán otras herramientas ¿no? no interesa la herramienta que utilice nosotros hemos usado ya ArcGIS y en este caso hemos usado el 3D análisis y hemos utilizado el raster surface y vamos a obtener las curvitas de nivel el raster obviamente el raster va a ser el D output feature class le vamos a decir curvas de nivel cada 20 cada 20 metros de variación en cota ¿no? y aquí citó vamos a poner cada 20 nada más y le decimos ok cn20 le pondremos pico de loro porque creo que ya hemos hecho pl y aquí y aquí están nuestras curvas de nivel que no son nada más aquí están en verdecito ¿no? no sé si llegan a ver las vamos a poner en en negro para que contraste con los colores de abajo un gruesito y ahí están vamos a poner toda la zona obviamente la cantidad de puntos que hemos generado es impresionante ¿no? aquí hace un ratito estábamos mirando un sectorcito ¿no? pero a ver vamos a retirar nuestra tabla vamos a retirar nuestro D y lo que sale son las curvas de nivel del sector del pico del oro ¿por qué he elegido yo esta zona? porque tiene un cambio de altura importante y las curvitas de nivel iban a salir iban a salir simpáticas entonces uno de nuestros mapas es este con el fondo de la ¿no? de este sector y el otro mapita es el que les pide bueno esto ya hemos hecho presentar curvas de nivel cada 20 metros ya está y presentar los puntos en los que se cuenta coordenadas X y Z para esta zona presentar en una tabla con una parte de las coordenadas citadas cuidado que me estén poniendo a la tabla entonces esta la 15 lo que tienen que hacer es simplemente podemos ya no mostrar las las curvas de nivel o mostrarlas a ver vamos a ver cómo cómo sale si mostramos esto ¿no? como que lo podemos poner en un amareliño ahí están ¿no? sacaremos las curvas de nivel y vean ustedes en la en este sector del pico del oro tenemos cota para cada uno de estos puntitos quién sabe el también lo ponen en amareliño como que muy grandes ¿no? pienso que como que pueden presentar un sectorcito así digamos listo ya esto es lo que les está pidiendo esto selecciona un pequeño sector ¿no?